Es que una vez que sabes esto no vuelves a ser el mismo, o sea, todos sabemos quién es Barrabás, pero ¿sabes lo que significa su nombre? Yo cuando lo supe, es que de verdad cuando yo lo supe no volví a ver esa parte de la historia igual jamás. Porque bueno, para los que no sepan quién es Barrabás, Barrabás era ese asesino que iban a crucificar, porque era un asesino, era pecador, lo iban a crucificar. Pero Poncio Pilato puso en votación ante el pueblo quién preferían que fuera crucificado. Barrabás, que era un pecador y asesino, o Jesús de Nazaret. Y bueno, cuando yo vi que todos prefirieron que fuera Jesús, decían, no puede ser, es que esto es tan injusto, qué horror, ¿por qué la gente prefirió crucificar a Jesús que a Barrabás, que Barrabás lo merecía, que era un asesino? Y yo de verdad no lo podía creer y fue horrible, ¿no? Yo creo que todos pasamos por eso cuando leímos esa parte. Pero una vez que entiende su significado, todo cobra sentido. Porque Barrabás significa hijo de Dios, hijo de Adá. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Barrabás, ese hombre pecador que merecía ser crucificado, ese hombre que salió librado porque crucificaron a Jesús, somos nosotros. Barrabás nos está representando en esa parte de la historia. Nosotros somos ese Barrabás que merecía ser crucificado, pero que tomó nuestro lugar ese hombre justo, santo y perfecto que es Jesucristo. Así que cada vez que piensas en Barrabás como ese hombre que no merecía que Jesús tomara su lugar porque él era realmente el pecador. Recuerda que tú eres ese Barrabás, yo soy ese Barrabás y todos somos ese Barrabás. Y Jesús tomó el lugar de Barrabás. Jesús tomó el lugar de todos nosotros.